Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 5 de Bastos y Reina de Oroz. El 5 de Bastos representa desafíos y conflictos, mientras que la Reina de Oroz simboliza la prosperidad y la estabilidad material. El 5 de Bastos es una carta que habla de competencia y desafíos. Puede representar luchas internas o conflictos externos que requieren resolución. Esta carta también puede indicar rivalidades o competencia en el trabajo o en las relaciones personales. La Reina de Oroz es una carta que representa el éxito material, la estabilidad financiera y la generosidad. Esta carta sugiere que estás en un lugar de seguridad y prosperidad, y que estás dispuesto a compartir tus bendiciones con los demás. La combinación del 5 de Bastos y la Reina de Oroz sugiere que estás enfrentando desafíos o conflictos en tu vida, pero tienes la fortaleza y la estabilidad para superarlos. En el ámbito amoroso, es posible que estés lidiando con rivalidades o competencia, pero la estabilidad financiera te dará la seguridad emocional para superar cualquier obstáculo. En el ámbito profesional, es posible que encuentres desafíos en tu trabajo, pero tu enfoque en la prosperidad y la estabilidad material te ayudará a superarlos y alcanzar el éxito. En resumen, la combinación de estas cartas enfatiza la importancia de mantener la estabilidad material y emocional para superar los desafíos y conflictos en la vida. Mantén la calma y la confianza en ti mismo y podrás superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Gracias por mirar.